ahora el diente vas a ver el nuevo un poco, vale a ver si se ve ahí, parece que se ve algo si si, parece que se ve la punta que cosas eh, a ver, es curioso que en el otro lado todavía no te está saliendo la punta y ahí sí bueno parece que ya se te ha caído el diente ¿no? a ver aquí está por dentro tiene un poquito de sangre pero bueno da igual lo del indio por fuera para que no se vea borroso para que no se vea borroso y aquí está esta parte que no se ve en el espejo se lo se ve esta y por aquí está un poquito sucio se te ha quedado colgando ¿no? de una gran especie de colgajillo sanguinolento y aquí está el agujero del diente y aquí donde se ha caído el huevo que diente más curioso eh ahora te van a salir a ver las paletas definitivas la parte delantera del diente esta y la parte trasera esta que bien hablas eh por aquí tiene un bulto tiene un bulto sí, es la parte trasera del diente sí tu paleta izquierda sí y la derecha no, la derecha ya se te cayó a ver, sé un o får esos dientes del cuñao a ver CUÑAAO ahí tienes la nueva paleta bueno, algunos les rasco este vídeo y otros les parecerá curioso ah pues nada No podía quedarme sin grabar este vídeo Así que Un saludo de Chema y Yare de ClickinZChannel Y Yare di Hasta la Hasta la qué Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Cómo? Hasta la próxima ¿Hasta qué? Hasta la próxima Vale Agur 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 Agur